Bien, acá tengo un proyecto y voy a enseñar cómo va a ser el uso de curvas de automatización de volumen. Uso de curvas de automatización de volumen y uso de ganancia de clip. Uso de curvas de automatización de volumen y uso de clip gain, la ganancia de clip. Bien, acá tengo una narración. Voy a hacer Enter y voy a poner Play. Ya, evidentemente hay una falta de vococentrismo porque acá los caballeros tampoco han procesado el audio. Han debido haber colocado el plugin de ecualización como les enseñé en el video. Han debido haber colocado el plugin de, no sé por qué no lo han hecho, el compresor Dynamic 3, compresor limitador. Y han debido haber puesto el Maxim Plugin Dynamics, el Maxim. No sé por qué no lo han hecho. Vamos a ver acá, voy a hacer solo en el canal. ¿Cuál es el volumen máximo? Menos tres. Menos tres, eso lo van a recordar hasta la muerte. La muerte roja arrasó con la mayoría de mujeres, ancianos y niños. Ya, si sabían que tenían que hacer eso, ¿por qué no lo hicieron? Bien, no importa. Vamos a procesar el audio. Ojo, en estos canales de diálogos, en estos canales de diálogos, príncipe, caballero, dama, también deben hacer idem. También deben hacer lo mismo. Entonces, voy a trabajar la música con respecto a este texto. Voy a hacer lo siguiente, porque el texto empieza muy, muy, muy inmediato a la música. Debe haber acá una función de anticipación, es decir, el espectador debe escuchar la música para poder entender qué cosa vendrá. Acá no es posible eso porque el diálogo está muy justo con la música. ¿Qué voy a hacer? Voy a abrir un espacio en silencio para poder incluir la música en ello. ¿Cómo hago? Muy sencillo. Con la herramienta Graver en objeto, selecciono todo lo que deseo mover. Sus compañeras ya lo aprendieron. Y ahí está. Y aquí abrí, porque viene tarde. Acá coloco el audio y acá va a haber un espacio para poder entenderlo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Acá está la música. Ya, como les indicaba, la ganancia de clip es esto. Esto que está acá, ¿dónde está la lupita? Lupita siempre me acompaña en mis clases. Ahí está la lupita. Entonces, acá voy a colocar esto a cero. ¿Cómo coloco esto a cero? Con Alt y clic en el volumen del fader. Y la ganancia de clip sería algo como esto. Voy a hacer solo para poder escuchar solamente la música. Veo que el volumen de la canción está en aproximadamente entre menos 10 y menos 18. ¿Qué pasa si yo le quiero dar más volumen a esto? Más ganancia. Voy a utilizar la ganancia de clip. Subirle el volumen. Ahí está. 4. 4 decibeles es bastante. Esa es una manera de controlar la jerarquía de los elementos sonoros dentro de mis sonomontajes. Esa es una manera. Ojo, esta manera tiene sus limitantes. ¿Cuáles son? La automatización del canal en volumen por curvas o por comportamientos deseados en determinado tiempo del volumen de canal. ¿Cómo voy a hacer eso? Miren. Aprovecho para indicarles lo siguiente. En algunos Pro Tools les va a aparecer esto. Clic derecho acá y voy a poner clip gain y voy a poner acá la lupita está obstaculizando. Primero sí, pues obstaculiza. Clip gain. Acá está. Acá está. Acá apareció. Ven esta línea negra que ha aparecido acá. Ahí hay una línea negrita. Y algunos hacen así. Algunos estudiantes hacen esto. ¿Ya ven? ¿Ven? Ya. Eso desrecomiendo. No lo hagan. Desrecomiendo hacer eso. ¿Por qué? No. Esto es la curva de ganancia de clip. La curva de automatización de volumen es por canal. Por favor. Mezclen siempre con curvas de automatización por canal. ¿Por qué? Porque esto no me va a permitir al tener dos archivos, dos archivos adyacentes, enlazar una curva de automatización, sino que se van a independizar por cada clip. Lo mejor es utilizar la curva de automatización que voy a explicar a continuación. Esto voy a tener que resetearlo. Clip gain. Clear clip gain para que regrese a cero. Y acá le voy a poner oculta, oculta la línea de clip gain. Y ahí está. Marcelita que está acá a mi costado, está con sueño. Volumen. Acá. Esta es la curva de volumen. ¿Vieron? ¿Vieron? Waveform. Voy a utilizar la lupita. La visualización de canal. Hay varias visualizaciones. Visualización por forma de onda. Visualización de volumen. Mute, paneos y etc. En Pro Tools se puede automatizar absolutamente todo. Todo, todo, todo se puede automatizar. ¿A qué me refiero con automatización? Lo siguiente. Voy a ir acá a volumen. Y voy a hacer enter y play. Me parece que está muy larga la música. Ahí ya debería empezar la locución. Aquí ya debería empezar, en este punto. Ahí ya debería empezar la locución. Ahí ya debería empezar la locución. Entonces, otro truco. Voy a colocar un marcador. Me posiciono en el lugar donde deseo colocar la locución. Y hago enter del pad numérico. Apareció una línea de marcador o ubicación de memoria. Enter nuevamente para fijarlo y aparece una línea amarilla. ¿Qué hago? Voy a la... Les dije bien claro que les iba a enseñar el 10 por si menos. El 8% de Pro Tools. Por todo, ese es un software muy complejo. No va a alcanzar el ciclo para enseñar todo. Selecciono todo lo que necesito mover. Todo, todo lo que necesito mover. Hago zoom. Hago zoom. Con la tecla. Para eso necesitaba la webcam. Pero bueno, ya se lo van a imaginar. Las unidades de Natch. ¿Ven esto que dice NUTGE? NUTGE. Voy a colocar esto en un cuadro. Un cuadro. ¿Y qué va a hacer el Natch? Lo siguiente. Miren todos para acá, por favor. Señores de YouTube, imagínenselo. Estas teclas más y menos. ¿Ven? Tu laptop también tiene, Marcelita. Teclas más y menos. Miren. Con la tecla menos voy a retroceder. ¿Ven? Un cuadro es muy poco. ¿Qué puedo utilizar? Cinco cuadros o incluso un segundo. Un segundo. Un segundo. Dos segundos. ¿Ven? Y ahí está. No importa. Esto no importa si me pasé. Entonces agarro. Regreso a Marcela criticando. ¿Qué pasó? Agarro acá a la. ¿Ven? Ya, pero acá hay un problema. Voy a utilizar la curva de automatización para hacer lo siguiente. Por favor, ojo, pestaña y ceja. Ya. Señores caballeros usuarios de Pro Tools, la mano tiene muchos usos, pero ustedes la van a utilizar en esta ocasión para hacer lo siguiente. Tengo acá la mano. Clic acá. Clic acá. Clic acá. Clic acá. Clic acá. Creo un puntito y hago esto. ¿Se entiende lo que estoy haciendo ahí? Sí. ¿Qué es eso? Para bajar el volumen. Hago, miren. Durante mucho tiempo, la muerte roja había devastado. Pero acá yo ya me pasé. La cuestión es calibrar acá. ¿Me siguen? Y acá puedo subir en algunos puntos determinados y así. Ahora, ¿por qué digo que esto se llama automatización? Porque hace esto. Automatiza los volúmenes. Voy a ir a la ventana de mezcla. En la ventana de mezcla, música siempre está en color azul. Los ambientes siempre deben. No, música en realidad va en color morado. Para diferenciar. Ahí está. Entonces va a pasar esto. No, es de los caballeros. Miren, miren. Por eso se llama automatización. Lo normal en una mezcla es ver que todo se hace así. Todos se están automatizando. Eso tienen que hacer con su proyecto. Así que háganlo ahorita. No, ahorita. Háganlo ahorita. Bien, eso fue el uso de curvas de automatización y de ganancias de clip en Pro Tools. Gracias. 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 Gracias.